Y voy a compartir mi pantalla para contarles un poco lo que vamos a hacer. Entonces les compartí en el chat de Zoom. Vuelvo a compartirle el enlace de la bitácora. Es el documento que pueden ver acá. Entonces la semana pasada hablamos del modelo Entidad de Relación. Era el tutorial 1. Vamos a seguir trabajando sobre eso, por supuesto. Pero quiero avanzar un poco para mostrarles el concepto siguiente que vamos a hacer en esta sesión. Es el tutorial 2, modelo relacional. Entonces los dos son conceptos distintos. Quiero destacar eso primero. Aunque se llama con nombre similar, modelo Entidad de Relación y modelo Relacional. Son dos conceptos muy distintos. Pero pueden combinarse. Vamos a ver hoy justamente cómo pueden combinarse para crear bases de datos. O sea, la semana pasada vimos, introducimos el concepto del modelo Entidad de Relación. Cómo representar la información de un problema. Por ejemplo, aquí solamente para recordar. Puse un ejemplo de una relación entre ciudadanos y vehículos. O sea, los ciudadanos poseen cero vehículos o n vehículos. Y un vehículo siempre pertenece a un ciudadano. Un ejemplo de modelo Entidad de Relación simple. Si hay preguntas, me interrumpen, por supuesto. Y hoy vamos a hablar de modelo relacional. Hay muchas cosas que decir sobre el modelo relacional. Pero voy a ir poco a poco introduciendo algunos conceptos. Y poco a poco voy a agregar más detalles. Voy a tratar de no aburrirle con muchas cosas. Porque hay mucho que decir. Pero quiero ir paso a paso. Entonces podemos simplemente empezar diciendo que los principales software de gestión de bases de datos. Entonces, SGBD, por ejemplo, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, son software, son SGBD relacional. Entonces, son software... ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede hacerle zoom, por favor? Se ve muy pequeñito. Ya. No sé si se ve mejor así. Mucho mejor que antes, profe. Ya. Bueno, entonces, son software, los SGBD, como PostgreSQL, MariaDB, MySQL, que utilizan por debajo el modelo relacional. Entonces, es un concepto común a varios SGBD y los principales SGBD. Entonces, es importante entender bien este concepto. Es un concepto bastante antiguo. Tiene 50 años. Pero no es obsoleto. 50 años después, es un concepto aún muy importante en la informática, en base de datos en particular. Entonces, fue creado inicialmente por Diabcold. Y en esta época, entonces, no había internet. Había necesidades informáticas. En particular, ciertas grandes empresas empezaban a tener sistemas informáticos. Yo no estaba en esta época, pero al menos lo leí. Por ejemplo, los bancos, típicamente, empezaban a tener problemas informáticos. Tenían datos sobre sus clientes, sobre las cuentas de sus clientes, cuentas bancarias, etc. Entonces, necesitaban soluciones para almacenar esta información. Y en esta época no había SGBD, no había software que permitían facilitar eso. Entonces, había unos problemas que vamos a detallar después. Pero había unos problemas de cómo hacer eso correctamente. En particular, para resolver dos problemas. Evitar, minimizar la redundancia de los datos. Y proteger la integridad de los datos. Entonces, evitar destruir o alterar, modificar los datos. O sea, eran problemas que podían pasar sin los SGBD. Porque típicamente se guardaban los datos, por ejemplo, en archivos. Y en los archivos es mucho más fácil de romper algo, de insertar errores. Y también la redundancia de los datos genera algunos problemas. Más de si el mismo dato está en distintas partes, distintos archivos. Puede ser un problema porque al momento de actualizar o modificar la información, tenemos que pensar en modificar en todos los lugares donde está el dato. Y eventualmente eso puede insertar un error. Si simplemente se actualiza en una parte, en un archivo, y no se actualiza en los otros archivos. Si, por ejemplo, tengo el monto de la cuenta bancaria de un cliente en distintos archivos, y lo actualizo solamente en un archivo, voy a insertar un error y un problema de integridad en mis datos. Entonces, eran estos dos grandes problemas. Queremos un método, queremos una manera de evitar redundancia en los datos, y evitar de modificar o destruir nuestros datos. Entonces, a partir de este problema, empezaron a pensar, ¿cómo podemos hacer para evitar eso? Y surgió el modelo relacional. Voy a mostrar un ejemplo. Les había pedido si podían ya instalar MariaDB. No vamos a utilizarlo hoy, pero simplemente lo recuerdo para aquellos que no lo hicieron. La idea de utilizar MariaDB, porque creo que a partir de la próxima semana empezaremos a utilizarlo. Pero quiero al menos mostrarles un ejemplo para ilustrar lo que vamos a ver después. Creo que pueden ver mi terminal. Entonces, bueno, yo tengo MySQL por momento, pero MariaDB es exactamente lo mismo. La próxima vez voy a hacer MariaDB, pero simplemente ilustrar que estos softwares SGBD se pueden conectar a través del terminal. Eso vamos a verlo la próxima vez más en detalle. Pero simplemente quiero ilustrar que con este comando me conecté al software de gestión de base de datos. Entonces, cuando aparece el prompt MySQL, o eventualmente en su caso MariaDB, significa que están conectados al software de gestión de base de datos. Y podemos ver con otro comando que vamos a revisar a partir de la próxima semana, puedo ver cuáles son las bases de datos que están en mi software. Entonces, en mi caso tengo estas bases de datos. En su caso, probablemente tienen menos bases de datos. Probablemente dos o tres que son las bases de datos por defecto. Y voy a simplemente utilizar, conectarme a una base de datos en particular. Voy a utilizar una base de datos que hemos creado el año pasado con los estudiantes. Les había contado que habíamos trabajado con los datos de Yapo. Cargamos los anuncios de Yapo. Voy a conectarme a esta base de datos. Entonces, todos los datos están en mi computador local. Y con este comando, mostrar que en esta base de datos tengo dos tablas. porque vamos a ver que el modelo racional en realidad funciona con el concepto de tablas. Entonces, vamos a almacenar los datos en tablas. Y aquí tengo dos tablas. Una tabla con los datos que tienen que ver con los anuncios en Yapo y los vendedores. Y puedo luego hacer consultas en SQL. Entonces, también algo que vamos a ver después. Puedo ver, por ejemplo, cuáles son los datos que están en la tabla vendedor. Y voy a mostrar solamente dos. Dos, cinco, digamos. Entonces, no se ve bien porque es dentro del terminal, pero voy a aumentar un poco eso. Entonces, podemos ver que en esta tabla vendedor tengo unos datos. El ID del vendedor, su nombre, su ciudad, su código de región, su fecha de inscripción, su perfil. Entonces, son datos que hemos recopilado desde Yapo. Y lo mismo, puedo ver la estructura de la tabla anuncio. No voy a ver los datos de la tabla anuncio, simplemente cómo está el formato de la tabla anuncio. Entonces, la tabla anuncio tiene también ciertos datos, como la URL del anuncio, el título, la descripción, el precio, la fecha de publicación, etc. El ID del vendedor también. Entonces, solamente para ilustrar un ejemplo de base de datos en MySQL, que funcionan con el modelo racional. Entonces, el primer punto que quiero precisar es ¿cuáles son los conceptos pilares del modelo racional? Como ya introducimos, el concepto principal es el concepto de tabla. Entonces, en esta época, la idea era resolver problemas de gestión. En los años 70, era problemas de gestión, de banco, con clientes, con cuentas. Entonces, hay muchos ejemplos de base de datos racional que se aplican a problemas de gestión. Y, intuitivamente, podemos representar la información así. Por ejemplo, los clientes tienen un ID, un nombre, un apellido, un teléfono, un correo. Entonces, hay el concepto de columnas o atributos. Voy a utilizar los dos. Y en el modelo racional, algo importante es que cada columna o atributo posee un tipo de datos. Ustedes están familiarizados a eso. En programación, los datos tienen un tipo, que puede ser un tipo fecha, tipo cadena de carácter. Hay varios tipos de datos. Eso vamos a verlo cuando vamos a hablar de SQL. Entonces, es importante, en el modelo racional, las columnas tienen un tipo de datos. Si tratan de poner un entero, por ejemplo, en una columna de tipo strain, no va a funcionar. Y las tuplas o filas, también sinónimo, corresponden a, finalmente, la información sobre, en este caso, un cliente particular. Algo importante en el modelo racional es que queremos evitar las filas duplicadas. Entonces, justamente evitar la redundancia de los datos, que puede generar problemas después. Entonces, queremos que cada fila sea única. Y algo importante también, no importa el orden. Entonces, si, por ejemplo, Justin Taylor, aquí aparece al final de la tabla, no hay una relación de orden implícita. Entonces, cualquier fila es igual a otras filas, no importa el orden. Entonces, esta tabla, podemos eventualmente describirla de manera más atómica, con lo que está escrito acá, Customer, entre paréntesis, ID, First Name, Last Name, Phone, Email. Entonces, es un poco el formato de esta tabla. Es como la firma de esta tabla. Hago una pausa, por si acaso quieren hacer una pregunta. Profesor, con respecto a que no importa la fila, en qué sentido, en que si, por ejemplo, quiero el elemento 1 o el elemento 1000, el tiempo de respuesta va a ser el mismo? Eso es una buena pregunta. ¿O en qué sentido no importa la fila? Sí, era más bien en el sentido... Es que en ciertos problemas, en ciertos problemas, por ejemplo, si, no sé, estoy trabajando con el contexto de una gestión de un campeonato de deporte, por ejemplo. Tengo una lista de equipos de fútbol, por ejemplo. El orden de los equipos de fútbol en la tabla equipos, por ejemplo, no significa que... Ah, no va a significar nada. Sí, no significa nada. No significa que el equipo 1 es mejor que el equipo 2, por ejemplo. Simplemente se almacenó así y... Pero tu otra pregunta era interesante, lo de la velocidad de acceso a la fila 1 o la fila 1000. Eso no puede responderte directamente porque corresponde a conceptos de más bajo nivel de cómo el sistema de bases de datos guarda los datos realmente. Porque esta representación en tabla es una representación abstracta. Entonces nosotros como usuarios vamos a ver los datos como una tabla. Pero en realidad por debajo, el sistema de gestión de bases de datos no va a almacenar los datos en tabla. Va a utilizar sistemas un poco más complejos en estructura de datos. ¿Han visto tal vez el tipo árbol de árbol? Estructura de datos en árbol. No sé si han dicho eso. Sí, 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 lo mismo. Entonces típicamente va a utilizar index, índice, árbol, para justamente poder optimizar el tiempo de acceso. Eso obviamente vamos a verlo después. Pero efectivamente me permite destacar eso, que esta representación en tabla es la perspectiva del usuario, pero por debajo el software de gestión de bases de datos en realidad optimiza eso y no utiliza tabla, utiliza árbol o índice. No sé si hay otras preguntas. Sí. A nivel del modelo racional, entonces trabajamos con el concepto de tabla, pero a nivel del sistema de gestión de bases de datos trabajamos con otro tipo de estructura de datos que conversaremos un poco después. O sea, a nivel del modelo racional, algo simple, los datos tienen la forma de tablas con columnas, tuplas y, bueno, tuplas, filas. Segundo concepto importante es el concepto de clave primaria. Primarity en inglés, o PK en su forma aureliada, corresponde a un atributo o un conjunto de atributos, o sea, puede ser un solo atributo o varios atributos, que permiten identificar sin ambigüedad una tupla o fila particular. Por ejemplo, en la tabla Customer, el atributo ID puede servir de clave primaria porque se supone que es un valor atómico. Eventualmente, varias personas pueden tener el mismo nombre y mismo apellido, pero no deberían tener un ID idéntico. Entonces, este atributo ID podemos utilizarlo como primary key o eventualmente también el email podríamos utilizarlo como primary key, pero en este ejemplo también se acepta la idea que una persona no tenga email, por eso hay un valor nul. Entonces, aquí la mejor clave primaria sería el ID. Entonces, este concepto de clave primaria es justamente la idea que queremos evitar filas duplicadas. Entonces, si tratamos de nuevo de insertar un usuario, como la clave primaria típica en los sistemas en Chile es, por ejemplo, el root. Cada uno tiene un root único. Entonces, si trato de insertar nuevamente en esta tabla cliente alguien que tiene el mismo root que un usuario que ya está en la tabla el sistema debería rechazar nuestra solicitud. Entonces, es un atributo que permite verificar que no hay datos duplicados. El tercer concepto es el concepto de clave foránea. Entonces, clave primaria, clave foránea, o también clave externa, se dice a veces, en inglés, foreign key o FK. Y es también un atributo que hace referencia a un atributo de otra tabla. Y este atributo va a permitir en particular vincular tuplas que pertenecen a tablas distintas. Eso vamos a verlo con ejemplo, pero para dar una primera intuición, aquí tenemos una lista de clientes, pero supongamos que tengo una tabla, por ejemplo, de cuentas bancarias. Entonces, tengo una lista de cuentas bancarias con el código de la cuenta bancaria y eventualmente el monto disponible en la cuenta. Si quiero poder vincular el cliente con su cuenta bancaria, voy a utilizar el atributo ID como clave foránea de la tabla cuenta bancaria. Y eso vamos a verlo con ejemplo, va a ser más simple, pero simplemente entender que tenemos la posibilidad de tener un atributo en una tabla que hace referencia a un atributo de otra tabla. Entonces, puedo utilizar ID en otra tabla que va a referirse al ID que está en la tabla customer, por ejemplo. Entonces, clave primaria, clave foránea. Y el último concepto importante es el concepto, es la idea que existen buenas prácticas para modelar modelar tablas. Y estas buenas prácticas en este ámbito se llaman formas normales. Entonces, cuando modelamos bases de datos relacionales, la idea es cómo seguir ciertas formas normales, ciertas buenas prácticas. Y hay un proceso de normalización de bases de datos. Es la idea de verificar si nuestra base de datos sigue una serie de reglas. justamente con la idea de minimizar la redundancia en los datos y facilitar la gestión, la manipulación de la base de datos después. Dejé el enlace hacia la página Wikipedia que habla de normalización de bases de datos. No vamos a revisar eso en detalle ahora porque se halla un poco aburrido porque hay como 10 formas normales, pero al menos quiero dar la primera regla, la primera forma normal cuando hablamos de modelo racional es algo que había mencionado la vez pasada, es el tema de la atomicidad. Entonces, queremos que para que la base de datos sea racional y que siga las formas normales, todos los atributos deben ser atómicos. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que un atributo, es decir, una columna, entonces un atributo es una columna de una tabla, tiene que almacenar datos que no se pueden dividir. Entonces, un ejemplo típico es el ejemplo de la dirección. Si tengo un atributo de dirección que tiene como valor, por ejemplo, independencia 631 Valdivia Chile, este atributo en realidad no es atómico en el contexto del modelo racional porque esta información podemos dividirla en tres subinformación, podemos dividirla en un atributo calle, un atributo ciudad, un atributo país. Y aquí sería más atómico. Y en el modelo racional preferimos dividir bien los datos porque luego va a ser más simple de manipular la información. Va a ser más simple de buscar quiénes son las personas que viven en Valdivia, por ejemplo. Si tenemos solamente un campo dirección, va a ser complicado saber quiénes son las personas que viven en Valdivia porque vamos a tener que procesar este texto e identificar dónde está la ciudad. La ciudad es Chile, la ciudad es Independencia, puede haber ambigüedad. Entonces queremos evitar esta ambigüedad, queremos estructurar bien los datos, queremos atributos lo más atómico posible para poder luego saber realmente dónde está la ciudad, dónde está el país. ¿Me siguen con eso? Hago una pausa por si acaso tienen esta pregunta. La primera regla con el modelo racional es construir tablas donde los atributos contienen datos lo más atómicos posibles. Simplemente echar un vistazo a la página de normalización de base de datos pueden ver que hay distintas formas normales y una recomendación cuando modelamos, cuando creamos una base de datos es tratar de construir una base de datos que respeta todas estas formas normales. En práctica a menudo es complejo respetar todas las formas normales y en práctica ya llegar a la cuarta forma normal ya estamos siguiendo bastante bien las ideas del modelo racional. Volveré un poco más después en el semestre sobre estas formas normales. Simplemente para recordar una última vez el modelo racional son cuatro conceptos almacenar los datos en tablas a un nivel del usuario con la precisión que efectivamente dentro del SGBD dentro del software en realidad utilizamos estructura de datos más optimizado para poder acceder más rápidamente a los datos. Clave primaria clave foranera y buenas prácticas que se llaman formas normales en este momento. Y luego para hacer el vínculo con lo que hicimos la semana pasada algo interesante es que existe un proceso muy simple en tres reglas para transformar un modelo en relación al modelo racional. De nuevo decir que son dos cosas distintas. El modelo en relación lo bueno es que es muy conceptual es decir que podemos representar la información de un problema de manera muy conceptual muy abstracta sin pensar a qué tecnología vamos a utilizar cuál SGBD vamos a utilizar es un trabajo como intelectual que podemos hacer sin pensar en la tecnología y el modelo relacional es una manera de representar los datos representar la información pensando a vamos a utilizar un sistema de gestión de bases de datos de tipo relacional como MySQL etc. el modelo relacional es un poco más cerca de la tecnología de qué software vamos a utilizar el modelo en relación lo interesante es que podemos hacer este ejercicio sin pensar a qué tipo de sistema vamos a utilizar y el primero el modelo en relación es interesante porque permite ya identificar dónde hay ambigüedad en los datos y tomar unas decisiones importantes en el momento de modelar los datos entonces lo que les recomiendo siempre es empezar haciendo el modelo entidad de relación hacer este este ejercicio de identificar cuáles son las entidades cuáles son las relaciones cuáles son las cardinalidades y una vez que tienen este modelo pueden transformarlo fácilmente al modelo relacional siguiendo las tres reglas que vamos a ver junto ahora entonces vamos a hacerlo junto primera regla para transformar su modelo las entidades se transforman en tablas entonces aquí tenemos tres entidades entonces significa que vamos a tener tres tablas vamos a tener una tabla usuario que va a tener en este caso tres atributos nombre teléfono y bueno la dirección de entrega como lo conversamos recién deberíamos en realidad dividirlo en calle y ciudad y otro en este país la entidad de restaurantes se va a transformar en tabla y vamos a tener el nombre del restaurante como tengo dos veces nombre puedo totalmente dejar nombre y nombre como atributo porque son tablas distintas entonces no hay ambigüedad pero simplemente para luego facilitar el trabajo voy a especificar que aquí estoy hablando del usuario y aquí del restaurante entonces el restaurante tiene una descripción tiene horarios eso vamos a ver que en realidad es un poquito más complicado pero por ejemplo voy a dejarlo voy a sacar horarios para no complicarse y también calle ciudad y país y platos nombre plato precio foto descripción este problema es 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 simple simplemente representar las entidades como tablas segunda regla las relaciones EDN es decir por ejemplo evaluar y evaluar este segundo evaluar vamos a llamarlo comentar es la idea que un usuario puede comentar N platos y los platos pueden estar comentados por N usuario entonces este evaluar vamos a cambiar su nombre para que sea un nombre distinto entonces vamos a tener una tabla evaluar y esta tabla evaluar va a ser un poco particular porque va a tener fecha como atributo y nota que son los atributos de la relación pero también va a tener claves externas o sea las claves externas voy a representarla con el símbolo gato hashtag y va a tener como clave externa las claves primarias de la tabla usuario y de la tabla restaurante entonces vamos a para simplificar vamos a decir que la clave primaria de usuarios es el nombre vamos a decir que no hay ambigüedad que todo el mundo se llama de manera distinta para no para no complicar y lo mismo para el restaurante vamos a decir que se llaman todos de manera distinta y utilizamos este atributo como clave primaria y este atributo como clave primaria por eso le subrayé los atributos para indicar que son atómicos son pero son únicos y en el caso de los platos como eventualmente los platos sí podrían tener un podrían llamarse de manera similar entonces aquí voy a crear un ID para los platos y el el ID va a ser el atributo único de la de la tabla platos no sé si me siguieron aquí tal vez me perdí un poco pero es la la idea de utilizar cierto atributo considerar que cierto atributo contiene datos únicos entonces lo utilizamos como clave primaria y entonces volviendo a la segunda regla todas las relaciones N a N se transforman en tabla entonces el caso de evaluar los atributos de esta relación se transforman en atributo y además vamos a agregar como clave foránea la clave primaria de usuario y la clave primaria de restaurante que es nombre restaurante entonces esta tabla evaluar esta tabla evaluar va a tener cuatro atributos y dentro de estos cuatro atributos hay dos atributos que son particulares que corresponden a clave foránea porque hacen referencia a un dato a un atributo que está en otra tabla eso vamos a volver sobre eso con ejemplos entonces bueno eso es con evaluar y con la otra relación NAN que vamos a cambiar su nombre vamos a llamarla comentar para no confundir también va a tener fecha y comentario como atributo y también va a tener como clave foránea el nombre del usuario y el ID del plato entonces siempre en una relación NAN hay que pensar agregar las claves externas que corresponden a las claves primarias de las entidades conectadas a esta evolución hago una pausa por si acaso quieren preguntar algo voy a seguir y vamos a en todo caso ver ejemplos y ejercicios y la última regla es ¿qué hacemos con la relación de tipo N1 como cocinar? entonces cocinar era la idea que un restaurante puede cocinar N platos y un plato puede estar cocinado por un solo restaurante esta tabla cocinar esta relación cocinar no se va a transformar en tabla pero tenemos que modificar una de las dos tablas restaurante o platos y tenemos que agregar una clave una clave externa en una de las dos tablas en restaurante o platos la pregunta es ¿en cuál tabla tenemos que agregar esta clave externa? porque a menudo quiero destacar bien eso porque a menudo hay confusiones con eso entonces voy a tomar un pequeño tiempo para explicar bien eso para explicar bien eso voy a voy a crear la tabla restaurante haciendo una pequeña tabla con cinco columnas vamos a decir que eso es nuestra tabla restaurantes tengo el nombre tengo la descripción la calle la ciudad y el país entonces no estoy muy inspirado entonces mis restaurantes van a llamarse A, B y C eso es un restaurante chino eso es chileno y eso no sé vamos a decir italiano están en la calle como no estoy inspirado calle 1 calle 2 calle 3 pues esos son los datos que están en mi tabla restaurantes y voy a hacer lo mismo con la tabla platos entonces en platos tengo cuatro tengo cinco columnas también aquí entonces el ID voy a hacer 1, 2, 3, 4 vamos a decir pizza 1 completo también hay otro plato que se llama pizza 1 la foto puede ser la ruta hacia una foto o puede ser un código binario de una foto entonces simplemente voy a poner eso y lo mismo para la descripción sería un texto entonces la pregunta es ¿qué hacemos para representar esta relación cocinar? aquí tenemos una relación cocinar que explica cómo los restaurantes y los platos se vinculan y en el modelo racional la regla de transformación es que con las raciones n1 las raciones no se transforman en tabla pero hay que agregar una clave externa en una de las dos tablas la idea es cómo podemos vincular los restaurantes y los platos hay que recordar que los restaurantes pueden hacer varios platos pero los platos siempre vienen de un restaurante es lo que hemos modelado aquí con esta con esta con esta decisión con las calles acá es decir que desde el plato se conoce el restaurante pero desde los restaurantes en realidad hay una lista de platos posible espero que me sigan si no me preguntan entonces eso en realidad es mucho más fácil agregar una columna a platos que diga nombre restaurante es mucho más fácil representar eso diciendo ya la pizza 1 la hace el restaurante B el completo también lo hace el restaurante B la pizza 2 lo hace lo hace A la pizza 1 lo hace el restaurante C podemos saber de esta manera con esta clave externa que la pizza 1 viene del restaurante C no hay ambigüedad porque hay siempre por cada plato solamente hay un solo restaurante entonces puedo hacer las cosas así o puedo hacer las cosas así podría poner aquí como clave franea el ID y en el restaurante A puedo decir ya en el restaurante A se hace el plato 1 el plato 3 en el restaurante B se hace el plato 2 y en el restaurante C se hace el plato 4 podríamos decidir de hacer eso pero eso con esta solución estamos violando la primera regla la primera forma normal que dice que un dato tiene que ser atómico en un campo en el valor de una columna no podemos almacenar una lista de información en el modelo racional eso no es permitido porque genera problemas después cuando vamos a tener que manipular estos datos vamos a tener que procesar esta lista para buscar exactamente cuál es el plato que queremos queremos evitar esta solución porque no podemos almacenar listas de datos en un dato eso queremos evitar pero pero si podemos hacer lo que lo que había antes de poner el como clave el nombre del restaurante eso entonces hay una pequeña como una pequeña reflexión que integrar al inicio cuesta un poco pero va a llegar rápidamente que cuando tenemos una relación 1 a n cocinar no se transforma en tabla pero tenemos que modificar una de las dos tablas y en este caso tenemos que modificar la tabla plato y agregar una clave foránea una tabla una clave foránea a platos los platos lo teníamos aquí y tenemos que agregar una clave foránea con el nombre del restaurante voy a ponerlo en rojo para recordar y cuando terminamos esta tercera regla hemos terminado de modelar la base de datos entonces solo lo podemos borrar pues a partir de este modelo en esta relación hemos creado una base de datos con 5 tablas luego veremos como en SQL podemos crear estas tablas pero tenemos una base de datos que puede resolver este problema hago una pausa por si acaso tienen preguntas ya entonces voy a seguir aquí tenemos nuestro modelo racional en realidad es una manera de escribir el modelo racional es de escribir las tablas entonces tenemos estas 5 tablas faltaría un último detalle para que nuestro modelo racional sea correcto tenemos que precisar bien cuáles son las claves primarias de cada tabla entonces cuáles son los atributos o conjunto de atributos que van a servir para identificar sin ambigüedad cada tupla en usuarios hemos dicho que el atributo nombre usuario contiene valor único entonces podemos considerarlo como la clave primaria lo mismo para los restaurantes pero para evaluar y comentar falta falta un falta un una la clave primaria lo mismo para comentar para plató tenemos el id y aquí les hago la pregunta según ustedes qué atributo o qué conjunto de atributo podemos utilizar para identificar sin ambigüedad las evaluaciones y los comentarios tal vez es un poco difícil la pregunta al inicio sin ver ejemplos pero por si acaso alguien ya tiene una idea no veo el chat por si acaso pero si alguien también quiere responder el chat pues entonces bueno simplemente voy a decirlo y luego lo volveremos a ver con ejercicios con ejemplos en el caso de la de estas relaciones n a n que se transforman en tabla a menudo las claves foráneas el conjunto de las claves foráneas van a ser la clave primaria entonces el conjunto de los dos hay una única clave primaria compuesta por dos atributos el nombre del usuario y el nombre del restaurante si tengo el usuario y si tengo el restaurante puedo identificar la evaluación del del usuario a priori un usuario simplemente va a comentar una como va a evaluar una vez el restaurante entonces el conjunto de los dos va a permitir identificar la la evaluación voy a hacer un dibujo para que sea más que se entienda mejor entonces por ejemplo la tabla de evaluar va a tener cuatro atributos eso es evaluar voy a tener la fecha la nota el nombre del usuario y el nombre del nombre del restaurante entonces por ejemplo el 1 de abril 2021 vamos a imaginar que nota es un valor entre 1 y 7 el usuario u1 evaluó el restaurante a con la nota 6 el 1 el mismo usuario evaluó el restaurante b con la nota 2 el día siguiente y el mismo día el usuario 2 evaluó también el restaurante b pero con la nota 4 entonces con esta idea estoy diciendo que para identificar sin ambigüedad una tupla en esta tabla puedo utilizar el conjunto del atributo nombre usuario y nombre restaurante y nunca voy a encontrar un valor idéntico entonces siempre debería tener un valor distinto u1a va a aparecer solamente una vez u1b va a aparecer solamente una vez y u2b va a aparecer solamente una vez si si después si después trató de insertar un dato así trató de repetir que el usuario 2 evaluó el restaurante b con una nota distinta 5 eso no está permitido el software de gestión de base de datos va a devolvernos un mensaje de error para decir que no estamos respetando el modelo racional porque nuestro modelo racional dice que el conjunto de estos dos atributos tiene que ser único entonces no va a permitir hacer eso o sea es una manera de cuidar que no estamos duplicando los datos con este tema de claridad estamos verificando que no duplicamos los datos si queremos actualizar la nota del usuario 2 para el restaurante b hay que hay que modificar la columna nota poner 5 aquí y actualizar el campo fecha simplemente hemos actualizado hemos actualizado la nota y se pierde la información anterior eso es el ejemplo con la tabla evaluar con la tabla comentar podríamos decir que es exactamente lo mismo entonces un usuario puede comentar un plato identificado por su ID pero también podríamos aceptar que en realidad un usuario puede volver a comentar varias veces un mismo plato podríamos decidir de modelar las cosas así un usuario puede comentar dos veces tres veces un mismo plato entonces podríamos aceptar que en realidad el conjunto de estos dos atributos puede ser duplicado puede aparecer varias veces entonces no sería la clave primaria la clave primaria eventualmente podría integrar el atributo fecha entonces sería una clave primaria compuesta por tres atributos para permitir que un comentario que un usuario pueda comentar varias veces y en este caso el software nos dejaría nos dejaría ingresar varias tuplas por el mismo usuario y el mismo plato porque también la fecha estaría aparte de la clave primaria puede ser un poco complicado estos aspectos al inicio pero de nuevo vamos a verlo con ejemplo bueno no voy a escribir la tabla de comentar pero me dicen si quieren precisar un poco más estos aspectos si no en todo caso vamos a hacer un ejercicio justo ahora entonces con eso tenemos el modelo racional y la etapa siguiente sería empezar a implementar tomar MariaDB MySQL o PostgreSQL escribir un pequeño script en SQL para crear estas tablas y empezar a insertar datos en este esquema diversidad pero el objetivo del tutorial de hoy era presentar los conceptos y ver cuáles son las reglas de transformaciones para pasar del modelo antidevalación al modelo racional entonces para verificar si está ok puse aquí el ejercicio de la semana pasada es como la colección en realidad es la colección del caso 1D que hicimos junto la semana pasada entonces para volver a contextualizar un poco era la idea que hay restaurantes donde se cocinan platos los usuarios pueden evaluar los restaurantes comentar los platos pueden pedir despachos los despachos contienen platos los despachos están entregados por trabajadores y los despachos era la última pregunta que tenían que trabajar de forma autónoma la semana pasada los despachos pueden ubicarse con una latitud longitud para que el usuario pueda ver en la aplicación dónde está su despacho si está cerca o no una solución posible es representarlo con una relación donde el despacho se ubica con una latitud longitud en cierta fecha y en el tiempo la latitud longitud puede actualizarse entonces la la pregunta ahora voy a dejarle no sé 5 o 10 minutos y a las 11 vamos a corregir este ejercicio y con eso terminamos la primera sesión pero les pido entonces si pueden tomar este modelo de entidad de relación y transformarlo al modelo racional siguiendo las tres reglas que vimos entonces las entidades se transforman en tabla las relaciones n-n se transforman en tabla y las relaciones 1-n como cocinar por ejemplo no se transforman en tabla pero hay algo que ver con las cabezas eso voy a no hablar durante unos minutos si logro y lo mismo que la vez pasada pueden trabajar en un papel enviarme una foto en Slack o eventualmente como es en realidad solamente texto pueden enviarme su propuesta por Slack y lo conversamos en 10 minutos profe no entendí ¿puedes explicar de nuevo por favor qué hay que hacer con ese modelo? si la idea ahora es como ver un poco lo que a través de un ejercicio hacer lo que vimos recién de transformar el modelo de entidad de relación transformar este modelo al modelo relacional entonces por ejemplo para ilustrar lo que hicimos hasta ahora por ejemplo las necesidades se transforman en tabla entonces usuarios va a ser una tabla usuario va a tener el campo teléfono calle ciudad y también bueno falta algo en mi modelo pero hay también el nombre del usuario que sería la clave primaria y hacer eso por cada por cada tabla entonces describir cuáles son las tablas que se puede deducir de este modelo no sé si respondí mejor a la a la pregunta de Diego sí gracias puedo hacer un poco las tablas que hicimos junto antes no sé no sé no sé Gracias. 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 y trabajadores la idea es completar con las tablas que faltan entonces la idea es siempre por cada tabla identificar cuál es el atributo que va a hacer la clave primaria y no olvidar las claves forneas también y si es difícil si al inicio están un poco confundido me parece normal así que ustedes me dicen si están perdidos podemos hacer unas tablas juntos para que entiendan la lógica y les dejo seguir pero ustedes me dicen voy a ver en el chat por si acaso un saludo Profe, sabes que tengo una consulta No entiendo muy bien como es la relación El 0,n y el n,0 Sí, sí De otra forma, si no, yo no sé Efectivamente, sí Era una de las cosas que Podían preguntarme efectivamente La semana pasada Si no me equivoco En el ejemplo que vimos Solamente ponía 1 y n Y aquí también, solamente ponía n Solamente ponía un solo Una sola cardinalidad En cada pata Y efectivamente en la corrección Que puse aquí Fue un poco más exhaustivo En el sentido que puse Dos cardinalidades Eso no tiene que Molestarle Si eso les complica, pueden simplemente Mirar la segunda cardinalidad Entonces el n que está aquí Es la cardinalidad máxima Es decir que Si lo leo Si lo leo Sería así Un usuario Puede comentar Al mínimo Cero plato Entonces un usuario Puede no comentar nada Pero también puede comentar Varios platos Al máximo Entonces un poco como Cardinalidad mínima Y cardinalidad máxima En el La semana pasada Solamente ponía La cardinalidad máxima Y en realidad Es la más importante La cardinalidad máxima Entonces si Si les molesta Eso Por ejemplo Pueden considerar Simplemente lo que está Después La coma La segunda cardinalidad Entonces si lo leo Con otro ejemplo Por ejemplo El plato Un plato Está cocinado Al mínimo Por un restaurante No puede existir Un plato Que no está cocinado Al menos por un restaurante Y al máximo Por un restaurante No sé si clarifique Un poco Clarifique un poco Eso tal vez Voy a volver Ya Voy a volver A explicarlo mejor Una próxima vez Pero por el momento Pueden mirar solamente La La segunda Aca Profe Sí Y los que tienen Dos Como Cardinalidades Tienen dos Flechas O sea Dos Uniones Por ejemplo Restaurantes Con abrir Sí Ah buena pregunta O despachas Con ubicarse Eso Tienen dos Sí Puede ser un poco Complicado eso Entonces Eso es lo que decía La vez pasada Es que Una entidad Puede tener Una relación Con sí misma Entonces por ejemplo Un restaurante Tiene Con sí misma La relación De De abrir Entonces Se lee así Un restaurante Tiene Cero Horas De apertura Está siempre cerrado Al mínimo O tiene N Horarios De apertura Entonces puede estar abierto Por ejemplo El lunes De las 8 A las 20 Eso sería como El primer Horario de apertura También Puede estar abierto El martes De las 10 Hasta las 14 Se puede tener N Periodo De apertura Al máximo Y un periodo De apertura Corresponde a un solo Restaurante En realidad Aquí me equivoqué No debería ser 1-1 Debería ser 1-N Porque en realidad Un periodo De apertura Puede corresponder A varios Restaurantes Entonces efectivamente Me equivoqué Aquí Debería ser Una N Un periodo De apertura Es típicamente Un día Una Una hora De apertura Y una hora De cierre Lunes 8 de la mañana 20 de la tarde Martes 10 A 15 Entonces vamos a Tener una tabla Abrir Vamos a tener una tabla Abrir Que va a Almacenar una serie De periodos Lunes Domingo Con las horas Y estos periodos Pueden estar Vinculados A restaurantes O sea Aquí hay que corregir En realidad Voy a corregirlo Después Pero El 1-1 Que está aquí Debeía ser 1-N Voy a Escribirlo aquí ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Es la única diferencial, si no las reglas no cambian, entonces si en este caso, si se corige esta cardinalidad, la relación abrir es de tipo n-n, porque la cardinalidad máxima por un lado es n, por el otro lado es n también, si se hace la corrección. Entonces la tabla abrir, la relación abrir va a transformarse en tabla. Y para ubicarse, para ubicarse me pregunto si sería lo mismo en realidad. Sí, en realidad es más simple, lo hice un poco rápido, entonces aquí también debería ser 1-1-n, para que sea más simple. Es la misma idea. Entre despachos y ubicarse. Si ubicarse también va a transformarse en tabla. Sí. Si les parece, como ya son las 11, podemos corregir un poco junto para ver si está ok. Voy a ver si alguien me dio un mensaje en slide. En el segundo bloque, Vladimir, vamos a hacer ejercicios y no evaluado, así que puedes simplemente ver la grabación. Entonces, simplemente para terminar esta primera sesión, vamos a corregir junto el ejercicio. Y veamos primero, les recomiendo tomar la primera regla de transformación. Entonces la primera regla de transformación es las entidades se transforman en tabla. Entonces veamos eso primero. Ya hicimos usuarios, platos y restaurantes. Nos quedan despachos y trabajadores. Entonces, ¿cómo transformamos despachos? Entonces despachos se transforma en tabla y va a tener una fecha y un estado. El estado es saber si está en preparación, si ya está procesado o si ya está entregado. Y aquí nos falta precisar cuál sería la clave primaria de este despacho. ¿Qué proponen ustedes? ¿Fecha o estado? ¿O algo más? No, debería tener como una idea con el plato. O sea, más que el plato, con la información del usuario. Sí, muy bien, muy bien, súper bien. Entonces dijiste dos cosas. Dijiste, primero, podría tener, primera cosa, debería tener el ID. Entonces, efectivamente, eso sería la clave primaria. El ID. O sea, agregar un ID para que pueda identificar sin ambigüedad un despacho. Y la segunda cosa que dijiste, deberíamos agregar la información del usuario. Efectivamente. Y la información del usuario no se agrega repitiendo teléfono, calle, ciudad y nombre del usuario. ¿Solamente dirección? Solamente el nombre del usuario. Solamente el nombre del usuario. Entonces, en usuario tenemos como clave primaria el nombre del usuario. Entonces, vamos a poner en despachos la clave foranera, nombre del usuario. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Y el plato que se envía? Y el plato, en realidad... ¿Sería el nombre del plato? Habría podido hacer eso, pero en realidad, con la tabla, con la relación contener, hemos dicho que un despacho puede contener varios platos. Entonces, tendríamos un problema de poner nombre del plato acá, porque se hayan varios platos. Entonces, Andrés, no hacemos eso. Lo que hacemos es crear una tabla contener. Esta relación contener, como es de tipo NN, cuando digo tipo NN, me refiero a las cargaridades máximas. Entonces, N por un lado y N por otro lado. Entonces, contener se transforma en tabla. Y efectivamente, contener va a tener como clave foranera el ID del despacho. Y el ID del plato. Y eventualmente, como el mismo plato, podemos pedir dos pizzas idénticas. Entonces, hay también un campo cantidad, para decir cuántas veces queremos este plato. Y el conjunto de los dos es la clave primaria. Eso, voy a volver sobre eso con otro ejemplo después, pero es para responder a la pregunta. Entonces, contener se transforma en tabla. Y es esta tabla que va a ser la relación entre los despachos y los platos. Justamente para evitar este problema de duplicar el nombre del plato acá, que en realidad deberíamos poner una lista en este atributo. Entonces, evitamos de hacer eso. Y en lugar de hacer eso, ponemos la tabla contener. No sé si respondía. Pero, profe, tenemos... Ah, no. No, no dije nada. Ya. Ya. Pero estará súper bien poner el nombre del usuario como clave foranera en despachos. Porque la relación pedir es de tipo 1N. Entonces, pedir no se transforma en tabla. Y hay que poner la clave foranera en despacho. Porque desde el despacho se conoce el usuario. Ay, ya, profesor, que sí, mejor le digo porque me confundí. Es que en despacho y en platos tenemos la misma ID. Entonces, ID y en bajo despacho sería acceder a la ID del despacho. Sí, exactamente. Sí, no hay forma de colocarlo de otra manera. Es que como en el nombre restaurante... Se llama nombre restaurante la variable. A eso voy. Sí, sí. Entonces, para evitar ambigüedad, voy a poner, perdón, ID de plató. Ah, ya. Gracias. ID de plató aquí y ID del despacho. Sí, para que sea más coherente. Entonces, lo que cuesta un poco al inicio es dónde poner las claves foraneras, etc. Pero decir nuevamente que para despacho hay que agregar una clave primaria para identificar los despachos. Y además, tenemos que poner como clave foranera el nombre del usuario. Porque cada despacho tiene un único usuario. Entonces, con esta información después, vamos a poder hacer el vínculo entre el despacho y la información completa del usuario. Si quiero saber en qué ciudad vive el usuario que pilló el despacho 10, voy a poder hacer el vínculo, conectar estas dos tablas a través de esta clave foranera. Eso vamos a verlo en la próxima semana. Entonces, ok. Está bien para el despacho. Terminamos de hacer despacho. También terminamos de hacer contener. Podríamos ahora ver trabajador. Entonces, trabajadores. Vamos a tener el nombre del trabajador. También vamos a simplificar diciendo que ningún trabajador se llama igual para simplificar. Si no, habría que crear un ID del trabajador también. Su fecha de nacimiento. La pregunta es si hay que poner algo más, según ustedes, para los trabajadores. Tenemos que poner, no sé, una clave foranera allí, despacho, o no? Entonces, eso puede ser una pregunta. Voy a dejarlo así. Con punto de interrogación para saber si lo guardamos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con la relación entregar? ¿Creamos una tabla entregar? No. No creamos una tabla entregar porque es de tipo 1N. Y hay que poner una clave foranera. ¿En trabajador o en despacho? Entregar estamos de acuerdo que no hay tabla entregar. Y la pregunta es, ¿ponemos una clave foranera en trabajador o agregamos una clave foranera aquí con el ID del trabajador? Hay dos posibilidades. Yo creo que en despacho. ¿Y por qué? Porque por cada despacho no hay ambigüedad. Sabemos cuál es el trabajador que hizo el despacho. Entonces, va a ser un dato atómico. No vamos a tener problema con eso. Y con esta segunda solución vamos a tener un problema porque un trabajador puede hacer varios despachos. Entonces, no podemos almacenar la información de los despachos dentro de la tabla de trabajador. Entonces, sacamos eso. Entonces, eso cuesta un poco a inicio, pero va a ser más obvio con ejemplos después. Entonces, de esta manera, agregando esta clave foranera ID del trabajador, hemos representado la relación de entregar. Entonces, entregar no es una tabla, pero de cierta forma hemos representado esta información agregando la clave foranera del ID del trabajador dentro del despacho. Sabemos que este trabajador entregó tal despacho. Entonces, bueno, hicimos eso. Ahora podemos ver... Bueno, son las dos cosas donde yo me equivoqué. Vamos a ver. Podemos ver la tabla abrir primero. Entonces, la tabla abrir hay que corregir que aquí es 1n. Entonces, abrir va a transformarse en tabla porque es de tipo nn. ¿Y cómo sería abrir? Tendríamos ya hora apertura, hora cierre. Y tendríamos que poner la clave foranera que corresponde a la clave primaria del restaurante, que sería el nombre del restaurante por el mundo. Entonces, esta tabla va a almacenar una serie de periodos asociados a un restaurante. Y la clave primaria de eso puede ser eventualmente el día, el conjunto del día y el nombre del restaurante. Entonces, el lunes este restaurante tiene solamente un periodo de apertura. Podemos considerar esto. Eventualmente es complicado si el restaurante cierra durante el día. O sea, eventualmente hay que agregar un ID también. Aquí es conversable, en realidad. Pero, Fé, le tengo una pregunta. ¿Cuándo hay que ponerlo en rojo? Ah, el foranero. La clave foranera. En realidad, no hay que ponerlo en rojo. Era simplemente para poder destacarlo mejor. Ah, y tampoco... Y se pone con rayita abajo, ¿no? Tampoco. Sí. En realidad, entre nosotros, el formalismo que vamos a utilizar es el siguiente. Las primariquí... ¿Cómo se dice? Subrayar. Me corrigan si me equivoco de verbo. Entonces, las primariquí... Vamos a subrayar los atributos. Y para las foranquí, vamos a poner el símbolo gato antes del atributo. Eso es algo... Como es un formalismo que tiende a utilizarse bastante. Por supuesto, podemos utilizar otro formalismo. Pero, entre nosotros, vamos a utilizar esta manera de representar las primariquí y foranquí. Y para ubicarse, tendríamos un poco lo mismo, podemos poner un ID, latitud, fecha y el ID del despacho. Y esta tabla, en realidad, va a almacenar una serie de latitud y longitud y fecha para cierto despacho. Vamos a poder guardar todo el histórico de por dónde pasó el despacho. No sé si hay cosas que podemos aclarar con este primer ejemplo. Faltaría simplemente en la clara de camara de indicar. Entonces, tendríamos un modelo relacional con 5, 7, 8, 10 tablas. Con 10 tablas podríamos representar los datos que están en este modelo, en esta relación. Y empezar a rellenar las tablas con datos reales. Y luego, en la próxima semana, vamos a hablar un poco del lenguaje SQL. Para ver cómo podemos hacer consultas con estas tablas. Una vez que tenemos las tablas con los datos, ¿cómo podemos volver a leer la información? Por ejemplo, quiero saber dónde está mi pizza. ¿Cómo puedo hacer consultas en la tabla para saber dónde está mi pizza? O saber cuántas veces el usuario 1 pidió la misma pizza. Hacer como análisis de datos desde las tablas. Entonces, veremos cómo desde SQL podemos leer y hacer consultas más o menos complejas con los datos. Sí, se confirma lo que dice Alex. Que las ID se crean como una forma de identificarlos de manera única. Si no hay un atributo que permite identificar una tupla en una tabla, podemos crear un ID específico. Ya, vamos a terminar con esta primera sesión. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar también.